Hola a todos, os traigo una reflexión. Mirad, esto era una fábrica de azúcar. Y mirad cómo la naturaleza poco a poco la va reciclando y la va convirtiendo otra vez en naturaleza. ¿Veis? Poco a poco van creciendo árboles y poco a poco va creciendo la naturaleza y desapareciendo la fábrica. Entonces, es para que reflexionéis sobre el poder que tiene la naturaleza. Gracias.